¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos en el stand donde se está exponiendo el libro que va a presentar Filamel de Javier Milei aquí, del que ustedes mencionaban. Ah, ese es. Javier Milei, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica de la Teoría Económica a la Acción Política. ¿Porés ojearlo? Y acá, ¿sabés qué, Eduardo? Sí, mirá, acá tengo uno... ¿Quién escribe el prólogo? Sin el folio. ¿Quién escribe el prólogo? Espérame, que se me complica con el micrófono. Lo estaba ojeando, en principio, la dedicación. Ah, la dedicatoria, a ver. A mis hijos de cuatro patas, la dedicatoria. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, por su amor incondicional. E incluyó a los cinco, ¿eh? A los cinco. Que se preguntan estos días por los perros del presidente, claro. Bueno, acá incluyó a los cinco. Esta es la gran preocupación de la República Argentina. ¿Cuántos perros tiene el presidente? Ay, Dios mío. Bueno, y el prólogo, ¿quién lo firma? Y empieza con las palabras preliminares firmadas por Javier Milei desde Olivos, ¿eh? Dice Olivos, abril 2024. O sea, ya instalado en la Casa Rosada, ¿eh? Acá lo estamos ojeando un poquito. Espérame que no estoy encontrando... Ah, entonces no tiene prólogo, directamente es la introducción hecha por él mismo. No tiene prólogo, parece. Ok, ok. Sí. Bueno. Sí, porque son diferentes como capítulos. Sí, claro. Pero todo ya directamente avanzando en el libro con diferentes títulos. A ver, mostrame el índice. Títulos, ¿eh? Mostrase el índice para ver más o menos los títulos de cada uno de los capítulos. A ver si lo tenemos adelante o lo tenemos atrás. Me parece que lo tenías ahí adelante. Me pareció verlo. Acá, palabras preliminares. ¿Viste? Sí. Es todo, no tiene prólogo. No, no tiene. Introducción, bueno, un futuro mejor es posible, la libertad, llave de la prosperidad, discurso de la conferencia política, bueno, algunos también el discurso inaugural del periodo de sesiones ordinarias, después empieza con parte 1, capitalismo, socialismo y la trampa O sea, la parte 1 se entra, claro, se mete directamente en el tema central del libro. Y después ya tiene la parte final, que es la parte 2, que dice un marco analítico simple para el análisis macroeconómico y el crecimiento, que tiene 4 divisiones, en las que el último es el equilibrio macroeconómico, son 291 páginas. Que es en realidad su expertise, ese título, ahí tenés en ese título su expertise, la cuestión macroeconómica y el crecimiento. Macroeconómica. Exactamente. Ahí tenemos un libro de, te decía, 291 páginas. Eso es, eso es que... No, más, 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 pará. 375 páginas, termina así, con 375 páginas, algunas ecuaciones, qué hace acá, algunas fórmulas. Sabés que veía el otro día en la escena de la Fundación Libertad una foto del discurso que iba a estar dando ahí Javier Milei en la Fundación, manuscrito por él. Y hace muchas cosas así, ¿eh? Sí. Análisis, flechitas, ecuaciones. Sí, 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 redondeles. Cuenta por acá, baja para un lado, para el otro. La verdad que era inentendible el discurso por cómo la lógica que iba a seguir de la narrativa en eso que había escrito, que veíamos escrito a Manuel. Bueno, es muy de la academia y de los profesores, ¿no? Así se hace. Tal cual. Ahí hay varios libros que tienen que ver con... Se organizan en su propia mente. Hay varios libros que tienen que ver con... Acá todo, más que nada, política. ...con mi ley, ¿no? Acá sí, bueno, está este que te decía, te cierro, 26.900 pesos, ¿eh? El último libro de Milei que va a estar presentando acá en la pista central. Hay otro de Javier Milei, anterior, que es el Camino del Libertario. Y está el Loco. Hay otro que dice el fin de la inflación. Está el Loco también acá. Está el Loco que es la biografía no autorizada, ¿no? Cuarta edición, ¿eh? O sea que fue súper vendido, evidentemente. Actualizada, cuarta edición, premio, el mejor libro de investigación de Fopea. ¡Hala, mía! Y ahí sobre Macri también. Sí, libros de Macri. Primer tiempo. Primer tiempo. El de Macri, bueno, y después acá, más que nada... Eso es Planeta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con... Esto es Planeta. Por ahí debe estar mi libro, por ahí. Acá estamos en plan... Ahí sabés que yo lo estoy buscando. Porque como no me lo mandaste autografiado, firmado, dije, bueno, a ver si lo puedo conseguir acá. Pero para mí me dijeron que está agotado. Me disculpa. Yo lo sigo esperando igual, la esperanza no se pierde. Me disculpa. Me disculpa. La verdad que tuve tres cosas que hacer los otros días y... Antes que mandarme el libro. Tuve tres cosas. Claro, bueno, la cuarta era mandarme el libro, güey, güey. Sí, sí. No caso de la indirecta. Vamos a hablar un poquito con la gente. Vos decime, tenemos... Claro, no caíste, me parece, en lo que te dije, ¿no? Pero no importa. Después te lo explico. No, no sé de qué me hablas, yo me dedico a la lectura. Ah, mirá vos. Ah, mirá vos. De repente te dedicás a la lectura. Lo mío es la literatura, claro, la investigación. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Escuchame una cosa. Y mejor no hablar porque hoy es un día picante para esos comentarios. Oye, escuchame una cosa, escuchame una cosa. Hablemos con la gente, si tenés ganas. Dale, dale, a ver. Hablemos un poquito con la gente. Hola, a ver, ¿qué tal? ¿Los vamos a molestar un poquito? ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. ¿Qué están buscando? Estamos en vivo con Eduardo Feynman. ¿Qué libro están buscando? A ver, ¿qué es lo que les interesa leer? ¿Algo de política? Sí, un poco de cada historia, digamos. La política es importante también, pero andamos mirando los libros. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ven los precios? Y los precios están, algunos libros están carísimos. Están caritos, bastante pesados. No, pero yo pienso que está todo bien, está todo bien. Sí, por suerte. Saludos a Feynman. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Saludos, abrazos. A ver, acá hay una de las chicas que trabajan acá en el stand, perdón, que te moleste. ¿Qué es lo que más busca la gente acá en el stand? Lo que más busca la gente es la felicidad de Rolón. Sí. Todos buscamos eso, ¿eh? Sí. No a Rolón, digo, a la felicidad. Ese libro se vende muchísimo y el que está vendiendo muchísimo es Hábitos Atómicos. ¿Qué es eso? ¿Qué son hábitos? Es un libro que está ahí en la mesa para emprendedores. Sí. La gente viene buscando mucho. Es como son pequeños hábitos como para mejorar tu vida y la gente va directamente a ese. Miró vos. Sí. Contejos para mejorar. Claro, sí. Algo así. Y las 10 lecciones... Estaba en el sector económico allá. Escuchame una cosa. Preguntale por las 10 lecciones. ¿Las 10 lecciones lo tenés, lo leíste, ¿no? Las 10 lecciones de Eduardo Feynman. No, no lo leí. Debería, tal vez, estar un poco más capacitada, pero no. No, no. Yo cuando él me lo mande, te prometo, te lo comento, por lo menos, porque todavía no lo Pero no está ahí en el stand. Siempre viene bien tener recomendaciones, así que sí. No está en el stand. ¿Está en el stand? Las 10 lecciones para salir del populismo. Tal vez te lo tendría que buscar, no lo sé. No, ahora creo que si lo busco en el Stockman es decir que está agotado porque lo venían a buscar bastante. ¿Qué tal? Pero que lo vea así siempre vista, la verdad que no. Vamos, Eduardo, vamos. ¿Viste? Por eso no me podía. Vamos, vamos, Edu. No le quedaban por ninguno. No encontraba. Ya no le sobró ninguno para ver. A ver qué me muestra. Ah. ¿Ese le gusta? Lo compró. Sí, me encanta. Pero está acá, me encanta. ¿Lo va a comprar? Feynman, ¿qué te parece? Comprame uno y regalame, Feynman. Te pedimos algo acá. Eduardo, todos tenemos algo para... ¿Vos todos tenés un pedido? Sí, Feynman, comprame un libro de esto. Compráselo, Carla, y yo te doy la plata. ¿Eh? Si tenés plata ahí. Ah, sí, ahora, ahora se lo compro. Compráselo y yo te doy la plata. Ahora se lo compro. ¿Lo va a leer antes de dormir? Sí, sí, lo leo, lo leo, lo leo. ¿La mesita de luz lo tengo? Sí, lo tengo ahí. Compráselo, compráselo que yo te doy la plata. Bueno, gente que quiere saber un poco más también de la vida, ¿no? De la vida del presidente. E interiorizarse un poco más. Ahí atrás tuyo tenés un joven. Preguntale en qué está interesado. ¿Qué le gusta leer? A ver. ¿Qué buscan los jóvenes? Chacho, a ver, hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos de acá del stand? Sí. Ah, es del stand. Ah, es del stand, ok, ok. Queríamos ver, pensamos que estaba buscando algo. Él no puede dar notas. Bueno, bueno, vamos a hablar con alguno de los chicos. A ver, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que les gusta leer a ustedes? Bueno, a nosotros nos gusta leer clásicos, más que nada. ¿Clásicos como más novelas o de historia? De historia, sí, digamos, novelas históricas y demás. Pero bueno, en realidad leemos de todo un poco. Compraron bastante. ¿Cómo están los precios? Y caros, la verdad. Caros, pero todo está caro, así que, digamos, está acostumbrado. ¿Tiene alguna producción ahí también? Y cuando uno compra la entrada tenés esos... Te dan un bono. ...citos, claro, que también suman. Pero bueno, al que le gusta leer sabe que es una inversión y nunca viene mal tampoco. ¿Qué promedio de libros venís leyendo últimamente? ¿Y qué estoy leyendo? Bueno, yo estuve leyendo Sábato, estuve leyendo... ¿Qué más? Los clásicos. A mí me gusta también... Sí. ¿Los clásicos? Sí, 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 la verdad que sí. Porque viste que ahora está todo el mundo con el celular, se está como perdiendo también un poco el hábito, como que le cuesta un poco a la gente concentrarse con... Sí, la verdad que sí. Yo creo que es quizá la mejor forma de distraerse de todo, del celular. Nosotros, bueno, estamos estudiando en la facultad y aunque tengamos que leer en la facultad, también nos gusta leer por hobby, digamos. Así que no somos... Quizá los jóvenes de hoy no solemos, me incluyo, leer tanto. Pero hoy en día uno ve y hay muchas por TikTok y demás, se viralizan muchos videos y... Claro. Bueno, mayormente mujeres, pero claro, en YouTube también. Tenemos un TikTok también. Sí. ¿Tienen un TikTok de libros dando recomendaciones de literatura? Recomendaciones, mostramos libros, los que nos compramos, que se llama Libros y mates, así que si alguien está viendo lo quiere seguir. ¿Libros? Libros y mates. Libros y mates. Pero bueno, hoy en día quizá los jóvenes leen un poco más novelas románticas y esas cosas, que está buenísimo porque lo importante es leer, o sea, a nadie le importa el género, así que nada, está buenísimo. Y nos gusta venir, así que acá estamos. ¿De dónde son? Él es de Campana y yo soy de Escobar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguir leyendo, ¿eh? Qué genial. También importante, ¿no? Hacerse el hábito de la lectura. Totalmente. O retomarlo, aquellos que lo estamos dejando a veces, porque también se complica mantenerse leyendo constantemente, ¿no? Uno va a lo más rápido. Cuando uno se quiere despejar, agarrás el celular, ves un poquito de Instagram o algo así, y ya está. Se va perdiendo también esto que es tan valioso, ¿no? El hábito de la lectura. Gracias, Carlita. Beso grande. Chao. Hasta luego. Un beso enorme, ¿eh? Bueno. Cristian Martín, estoy con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va?